Y seguimos en el Celebrity Center y ahora me encuentro con la única integrante, ella es una mujer escultural, guapísima, locutora, la verdad que más, que mejor presentación para la guapísima Mayra Muñoz. Gracias Camigo, ¿cómo estás? Ay no bendito, súper feliz yo de estar aquí, de poder representar Grupo Azul, como saben artistas alodreños unidos en Los Ángeles y este es el primer evento de Grupo Azul, así es que estamos súper contentos de que finalmente esté aquí, porque todo comenzó por una idea y ahora finalmente estamos acá. Bueno y esta noche tú serás quien cierra este concierto, ¿qué presión para ti o lo estás disfrutando? Me lo estoy disfrutando tú dentro de lo que pueda, no enferma, así es que ahorita si no me hallan así como la con la energía de siempre es por eso. Fíjate que todavía no me he presionado, gracias por recordar. Siempre me pasa que cinco minutos antes de subirme la tarima es como que, pero ahorita no bien. Bueno yo me voy a checar el dato para luego revolcarla ahí en nuestro programa que cómo se pone cinco minutos antes de entrar al escenario. Pero bueno, sé que en El Salvador estás pegando muy fuerte tu nuevo sencillo, quizá, quizá, que usaste a uno de los videos que has usado anteriormente, de casualidad tienes contrato exclusivo con él? Sí, exclusivísimo, solo conmigo puede ser modelo, ¿eh? Ah, mira, no, pero danos la oportunidad a otro que queremos hacer en tus videos. Ah, bueno, que le dé la oportunidad a otra mujer que se llevara el modelo, pues no, me disculpas. No, claro que sí, pero en esta vez como que se prestó muchísimo y me gustó, es que yo le digo a él de que Dios como que me lo mandó para que fuera el paquete completo, ¿no? Tanto modelo como prometido y como todo, así es que nos la pasamos muy bien. Más adelante lo voy a poner a él de bueno y a otra persona de mal. Ah, ok, bueno, yo, a mí, invítame cuando tengas a alguien que revolcar ahí, no se va a mentirar. Pero bueno, Mayra, me gustaría saber, quiero saber, ¿cómo le haces tú de dónde sacas tantas energías? ¿Por qué promociones, radio, ejercicio, preparando la boda? ¿Cómo le haces? Dios me agarre con pesada, este, no tengo en la menú, yo creo que son las ganas de salir adelante, o sea, es el hambre que traemos los latinos de lograr nuestros sueños, cosa que no mucha gente aquí conoce porque aquí se vive tranquilo, se vive cómodo, pero mientras sigas teniendo metas mucho más grandes de las que tú sientas que puedas lograr, vas a seguir teniendo esa energía porque a veces como que te agarra la comodidad. Entonces, siempre que logras tu meta, ponte otra más grande y cuando la agarras, ponte otra más grande y siempre así seguir para adelante. No es no ser agradecido, hay que ser siempre agradecido con la vida y con Dios, pero pues no hay que ser conformistas porque la vida es hermosa. ¿Y por qué si una persona como Donald Trump que tiene 900 millones de dólares en el banco? ¿Por qué no nosotros? ¿Verdad, Hello? Claro, y bueno, en las redes sociales se está comentando que de pronto tú podrías estar en la décima temporada de Nuestra Vez a Latina, ¿qué tan ciertos son esos rumores? Fíjate que ahorita estoy disfrutando que la gente me está diciendo que si pasa, que si es cierto, que ellos me apoyan, así es que es una, es algo que me gustó mucho porque lo mío, Ay, bendito, fue hace 10 años, no contemos años, todavía te estoy de 18, Hello. Pero ya lleva tiempo de que fue mi año y me quedé con ganas de esa corona, eso si llega a pasar otra vez, uff, le voy a meter todo y más. No, claro, porque en la primera temporada fuiste la primera finalista de Nuestra Vez a Latina y bueno, y El Salvador se merece una segunda corona, ¿por qué no? Hello, tanta belleza ya. Claro, y si no, mira. Claro, bueno, y para todos tus fans, un saludo y gracias por siempre apoyarte en las redes sociales. No, sí, muchísimas gracias a todos por seguirme en las redes sociales, ya saben que estoy en Facebook, Instagram, Twitter y bueno, de verdad que les mando un beso muy grande por todo ese apoyo constante desde el 2007. Y hasta ahorita, no, es que luego van a hacer cuentas de cuántos años tengo. No, pero Luces de 18, como tú lo dijiste, así que no hay problema. Gracias, no, de verdad que muchísimas gracias y bueno, si en dado caso pasara, me da mucha felicidad poder contar con el apoyo de toda mi gente. Claro, claro que lo tendrás y recuerden, pueden ver el video de su más reciente producción, quizá, quizá sí que lo pueden encontrar en YouTube. Y bueno, se despide de ustedes Osvaldo Figueroa y es un placer siempre tener a esta hermosa mujer que siempre nos atiende de una manera excepcional. Gracias por tu humildad siempre, Mayra Muñoz. Mi vida, thank you, muchísimas gracias por abrirme las cámaras. Gracias a ti.